¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Amy. Hoy vamos a ir a la playa, ya estamos vestidos, ya desayunamos y entonces pues nos vamos a ir al aeropuerto. Así que vamos al aeropuerto. Bueno chicos, ya estamos en el aeropuerto. Entonces vamos a ir a que nos revisen las maletas. Bueno, no tenemos maletas, pero bueno. Ya vámonos al avión porque se nos va tarde. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos al piso 4! Ya estamos aquí, ahora sí vamos a la vía. Y chicos, ya estamos aquí en el aeropuerto. Ya estamos aquí en el avión. Así que vamos a buscar un asiento. A ver, a ver. Yo escojo este. ¿Ahora qué se lo ofrecé? Ahorita nada. A ver, me voy a sentar yo. Aquí. Vamos a estar aquí. Yo voy a sospegar. Voy a abrirme la ventana. Miren chicos, estamos en las nubes. Yo no en la safata, pero yo estoy bien en la safata. Voy a ir por un lanche. Señor, toma pista de este careto, claro. Voy a sacarle un lanche. Tome un lanche por usted. Muchas gracias. Oiga. Ay. ¿Qué pasó? Le voy a dar un lanche. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Tenga. Muchas gracias. Mmm. Está rica esta sopita. Señor, le voy a dar algo. ¿Le gustaría un lanche? No estoy bien con un chocolate. Y por favor, un hot. Mmm. Qué rico. Bueno. Le voy a dar un chocolate. Bueno. Ya vámonos. Creo que ya terminamos. Vamos. Bueno chicos, ya casi llegamos a la playa, bueno vamos a la playa, ahora si vamos a la playa, chicos estamos aquí en la playa, ¿es que es un castillo? Sí. Bueno, ya casi están entretenidos, se ve que están muy entretenidos, bueno, ¿y si vamos a nadar? Yo quiero ir a nadar y yo también, bueno, vayan a nadar por favor, nosotros nos vamos a relajar. Ay, qué rico. Bueno, vamos. Ay. Voy a agarrarte salvavidas. Esto, qué bonito te ves. Qué tranquillito, estamos aquí en el agua. Helados, helados, helados. ¿Es un helado? Claro. Del que sea. Yo también del que sea. Yo voy a comprar el helado. Voy a agarrar uno de todos. Tienen que ser cuatro. Sí, voy a abrirlos todos. Muchas gracias. Vangan por sus helados. Ay, yo quiero este. Yo este. Voy a comer esto. Qué rico. Mim, mim, mim. Mim, 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 mim. Mim, mim. Sí, me cayó mi helado. Ya, ya, ya. Ya te compré otro. Listo. Bueno, si les gustó el video, dale like, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Entonces, ayúdame a llevar a 500 likes. Así les voy a enseñar la casita kawaii grande. Va a ser muy grande. Y se los voy a mostrar, lo siento por no mostrarles la casa pequeña, pero les voy a mostrar la grande si llegamos a esa meta. Entonces, nos despedimos. Vamos. ¡Bah!